Hola, el día de hoy hablaremos acerca de los diferentes autores que han influido en el desarrollo de las diversas teorías del aprendizaje a lo largo de la historia. Es por ello que como recurso utilizamos una línea de tiempo en la cual podremos exponer los aportes realizados siguiendo un orden cronológico para alcanzar una mejor comprensión de los datos. Como primer autor encontramos a Platón. Él fue un filósofo griego seguidor de Sócrates. Entre sus aportes se encuentra que estableció reglas como base del proceso educativo. Una de las reglas fundamentales fue que no se debía obligar a nadie a aprender ni se debía forzar las cabezas para asimilar conocimientos en ellas. Solo se podía mostrar el camino para que cada quien pensara por sí mismo. Seguido concebía la educación como la luz del conocimiento. Asimismo creía que la educación no se trataba de un aspecto secundario sino de una constante preocupación en su quehacer filosófico, ya que la educación era un punto de partida donde el alma adopta una posición ante el mundo y ante la vida. Seguido encontramos a Aristóteles. Él fue un filósofo y científico. Entre sus aportes se encuentra que planteaba la educación como un factor que influye en el desarrollo personal. También consideraba que la educación era infinita. Más concretamente decía la educación nunca termina pues es un proceso de perfeccionamiento y por tanto ese proceso nunca termina. La educación dura tanto como dura la vida de la persona. Además su educación iba dirigida especialmente a los jóvenes despertando su intelecto desde estudios éticos, políticos y lógicos. Luego encontramos a Juan Amos Comenius. Él fue un teólogo, filósofo y pedagogo. Sus aportes. Inició los textos ilustrados para facilitar el entendimiento de los niños con figuras de animales y acciones. Aportó ideas educativas basándose en métodos de comprender, retener y practicar. La finalidad de ello era mejorar la enseñanza para el alumno. Se considera que fue el primero en presentar una metodología de la educación basada en la unión de la pedagogía con la didáctica. John Locke fue un filósofo y médico en inglés. Entre sus aportes se encuentra que luchó por una educación apta para formar personas capaces de ser útil a sí mismo y a su patria. Creía que la educación de un niño debe basarse en el juego y en los sentidos, permitiendo una enseñanza fácil y sólida, dando al alumno el conocimiento directo de los objetos. No pretendió crear un sistema educativo, sino explicar los lineamientos de la educación para los hijos de la nobleza. Por consiguiente, sus ideas representan tanto un reflejo de la percepción pedagógica de su tiempo. Juan Bautista de la Salle. Él fue un religioso francés que aportó la idea de agrupar a los alumnos por sus edades. Consideraba más conveniente enseñar en la lengua materna. Asimismo, estableció un horario fijo para las lecciones, así como intentó implicar a los padres en la educación de sus hijos. También se considera que estableció un manual pedagógico para los maestros, animándoles a tratar con cariño y respeto a los niños. Immanuel Kant. Él fue un filósofo y científico prusiano de la Ilustración. Sus aportes se destaca la educación que propuso, que se compone de la formación escolástico-mecánica, es decir, entre la didáctica, una formación pragmática, la prudencia y formación moral. Propuso la idea de que no se debía educar a los niños conforme al presente, sino conforme a un estado mejor en el futuro. Johan Henrich Pestaloz. Fue un pedagogo, educador y reformador suizo. Su aporte fue que defendía la individualidad del niño y la necesidad de que los maestros fueran preparados para lograr un desarrollo integral. Uno de los factores importantes dentro de la educación para él era el juego, ya que mediante la exploración y la observación del niño, aprende de una forma significativa. Incluyó la educación manual y la educación física como medio de fortaleza y resistencia corporal. Friedrich Herbert, un filósofo psicólogo y pedagogo alemán, consiguió el alma como unidad y aplicó un modelo pedagógico considerando como fin educativo la formación de la moralidad con un enfoque psicológico. Friedrich Röbel fue un pedagogo alemán quien planteó que el niño aprende mediante su desarrollo armónico y espontáneo. Fue el creador de la educación preescolar y del concepto de jardín de infancia. Stanley Hall fue un violero de la psicología en Estados Unidos, quien realizó aportes que fueron un base indispensable en el estudio y desarrollo de teorías acerca de las formas de aprendizaje de los adolescentes. Escribió la teoría de la recapitulación y fue uno de los iniciadores de las técnicas de encuesta. Iván Pavlov fue un fisiólogo ruso quien abrió nuevos caminos a la pedagogía y elaboró teorías en el que el proceso de aprendizaje y conocimiento son el resultado de los reflejos condicionados a lo largo de la vida. Germán Ebinghaus fue un filósofo y psicólogo alemán que en 1897 publicó un método para probar la capacidad mental de los niños de escuela, el test de terminación de Ebinghaus. Alfred Pinnett fue un pedagogo, grafólogo y psicólogo francés, diseñador del test de predicción del rendimiento escolar y contribuyó a la psicometría. Berichold Otto fue el representante de la pedagogía naturalista alemán. Sus dos ideas esenciales son la enseñanza global y la educación en idioma infantil. John Dewey fue un filósofo y educador norteamericano que lideró el movimiento de educación progresista en su país. Propuso una escuela en la cual se basaba en un método experimental, luchó a favor de la igualdad educativa de la mujer. Rudolf Steiner fue un filósofo, pedagogo, científico y artista austra-húngaro. Fue el fundador de la primera escuela de Rudolf en Stuttgart, Alemania. Hermanas Agazzi, Rosa y Carolina Agazzi fueron dos pedagogas italianas. Nacidas en Bologón, en la provincia de Cremona. Trabajaron en el ámbito de educación infantil. Diseñaron un método de enseñanza que se basaba en la libertad, espontaneidad del niño y su independencia. María Montessori fue una pedagoga médica, psicóloga y psiquiatra italiana. En 1907 fundó un nuevo modelo educativo conocido como Método Montessori. Opay De Kroli fue un pedagogo, psicólogo, médico y docente belgo. Desarrolló y creó un nuevo modelo pedagógico conocido como Método De Kroli. Diseñó diferentes juegos educativos que estimulaban el aprendizaje. Percy Noon, fue un pedagogo británico, profesor de educación. Creía que la educación debía asegurar a cada uno condiciones que lleven a un desarrollo individual. Rosa Sensat, fue una educadora española vinculada a la educación pública en Cataluña durante los primeros años y décadas del siglo XX. Desarrolló principios pedagógicos que se basaban en el respeto integral a la persona, la integración del juego en el currículum y el disfrute estético. Edward Thorny, fue un psicólogo y pedagogo, considerado un antecesor de la psicología conductista estudiense. Puso a prueba los postulados del enfoque educativo basados en el músculo mental y descubrió que eran incorrectos. Asimismo estudió experimentalmente el aprendizaje basado en prueba y error e intentó explicar el aprendizaje sin referencia de conciencia. John B. Watson, fue un psicólogo estadounidense a quien se le consideró el fundador del conductismo, cuyo objetivo era la predicción y el control de la conducta. Él debatió la influencia del aprendizaje y la herencia genética sobre el comportamiento humano. Adolf Ferrier, fue un pedagogo suizo que formó parte de los principales propagandistas y teóricos de la escuela activa. Él tenía una oposición al formalismo y la memorización en la que se estaba basando la educación, por lo cual propuso una nueva escuela en la cual la dignidad, la libertad y la autonomía del infante fueran la prioridad de esta. Edwin Gortier, fue un matemático, filósofo y psicólogo estadounidense que desarrolló importantes teorías. Él creó una teoría del aprendizaje por continuidad, en donde decía que todo estímulo necesita ir acompañado de un movimiento. Helen Parse Khorst, fue una educadora, autora, conferenciante estadounidense. Ella fundó el Plan Dalton en 1922, en donde propuso que la educación no fuera realizada con asignaturas concretas. Abarca dos puntos en esta y es la individualidad y la actividad. Su objetivo era desenvolver la vida intelectual. Anton Makarenko, fue un pedagogo ruso-soviético. La pedagogía que él propone se basa en la creación de la conciencia de grupo y trabajo productivo, por lo cual él hizo un ensayo para demostrar la importancia de lo que él proponía, en donde decide dividir a los niños en grupos pequeños y en estos grupos siempre existía una persona responsable. Celestine Freinet, fue un maestro y pedagogo francés, creador de la imprenta y el periódico escolar, la radio y el proyector de cine como medios de aprendizaje y como apoyo en el proceso de la comunicación. Realizó una acción educativa en la que la teoría y la práctica no se oponían, sino que uno podía desarrollarse sin la otra. También aplicó el uso de texto libre dentro del aula infantil. Lev Vygotsky, nació en 1896 y murió en 1934. Fue un filósofo, psicólogo, pedagogo, escritor de no ficción y profesor universitario ruso de origen judío. Sus principales aportes fueron la creación de la teoría sociocultural que sostenía que los niños desarrollan su aprendizaje mediante la interacción social. Aquí también defendió que el aspecto social, cultural e histórico en el que crecemos es lo que moldea nuestra mente. El segundo aporte importante fue la creación del concepto zona de desarrollo próximo. Él lo define como aquellas funciones que todavía no han madurado pero que se hallan en proceso de maduración. En otras palabras, es la brecha entre lo que ya son capaces de hacer los niños y lo que todavía no pueden conseguir por sí solos. Jean Piaget, nació en 1896 y murió en 1980. Fue un psicólogo, epistemólogo y biólogo suizo, considerado el padre de la epistemología genética. Su principal aporte fue la creación de la teoría constructivista. Aquí argumentaba que el aprendizaje es un proceso interno que se realiza a través de la interacción con el medio. Por ello le daba mucha importancia de proporcionarle al niño espacios y recursos necesarios para promover su interaprendizaje. Rudolf Dracus Nació en 1897 y murió en 1972. Fue un psiquiatra y educador austriaco. Sus principales aportes fueron el desarrollo de la psicología de Alfred Adler, donde a partir de ella elaboró un método pragmático, quiere decir de ensayo y error, orientado a la comprensión de los propósitos del comportamiento reprensible en niños y a la estimulación de la conducta cooperativa sin hacer uso de castigos ni recompensas. El segundo aporte importante fue que creó la teoría de la disciplina positiva. Este es un modelo de educación positivo que defiende que los padres deben afrontar la educación de sus hijos, es decir, la transmisión de valores y conocimientos basándose en la colaboración y el respeto mutuo. Frederick Skinner Frederick Skinner Nació en 1904 y murió en 1990. Un psicólogo, filósofo social, inventor y autor estadounidense. Sus principales aportes fueron el condicionamiento operante, que es la teoría psicológica del aprendizaje que explica la conducta voluntaria del cuerpo en su relación con el medio ambiente, basado en un método experimental. Este puede ser reforzado de manera positiva o negativa, provocando que la conducta operante se fortalezca o se debilite. El segundo aporte importante fue el experimento de la caja de Skinner. Esta era una especie de jaula para ratas que contaba con una palanca y un dispensador de comida. Cada vez que la rata, por casualidad o deliberadamente activaba la palanca, caía a su lado un trozo de comida, lo cual era una manera de animar al roedor a volver a repetir este acto. Este experimento sirvió para describir ciertos patrones de conducta y probar la posibilidad de predecir y controlar ciertas acciones de los animales. Jeromé Brunner Nació en 1915 y murió en 2016. Fue un psicólogo, profesor universitario y pedagogo estadounidense. Fue uno de los principales representantes del movimiento cognitivista. Su mayor aporte fue postular tres modelos de representación o aprendizaje. Aquí él estudió el modo en el que aprendemos durante nuestros primeros años de vida. Según él, se van presentando de manera escalonada. El primero es el modelo inactivo, que se basa en algo que realizamos desde los primeros días de vida, a través de la imitación, la manipulación de objetos, el baile o la actuación. El segundo es el modelo icónico, que es el uso de dibujos e imágenes. Y el tercero es el modelo simbólico, que se basa en el uso del lenguaje, ya sea hablado o escrito. Robert Gagne Nació en 1916 y murió en 2002. Un psicólogo y pedagogo estadounidense. Su mayor aporte fue crear la teoría del aprendizaje de Gagne donde sostiene la existencia de distintos tipos o niveles de aprendizaje y afirma que cada uno de ellos requiere un tipo diferente de instrucción. Entre esos tipos estaba la información verbal, habilidades intelectuales, estrategias cognitivas, habilidades motoras y actitudes. También considera el aprendizaje como un proceso en el cual puede dividirse en ocho fases antes de la adquisición del conocimiento. Estas eran la motivación, la aprehensión, adquisición, retención, recuperación, generalización, desempeño y retroalimentación. David Paul Azubel David Paul Azubel nació en 1918. Fue un psicólogo y pedagogo estadounidense de gran importancia para el constructivismo. Creó la teoría del aprendizaje significativo, introdujo en el constructivismo el concepto de organizadores anticipados y planteó el concepto de estructura cognitiva. Paulo Freire Fue un pedagogo y filósofo brasileño, destacado defensor de la pedagogía crítica. Criticó fuertemente a la educación bancaria diciendo que la escucha se vuelve pasiva. Anula la capacidad creadora y trae ingenuidad al educando. Propuso la libertad y el diálogo en el aprendizaje y la educación. Albert Bandura Albert Bandura nació en 1925. Fue un psicólogo canadiense-estadounidense, creador de la teoría del aprendizaje social y desarrolló el experimento del muñeco Bob. Joseph de Novak nació en 1932. Es un educador estadounidense considerado una de las personas más influentes del mundo en educación. Es el autor de los mapas conceptuales y fundador de la teoría del constructivismo humano de Novak basada en los aportes de Auswell. Royer Shank nació en 1946. Es un psicólogo cognitivo, científico del aprendizaje, reformador de educativo y emprendedor. Es el que representa el ilustre en la investigación y el desarrollo de la inteligencia artificial. Es uno de los principales investigadores del mundo de la inteligencia artificial, teoría del aprendizaje y en la construcción de entornos virtuales de la enseñanza. George Siemens nació en 1950. Es un teórico en la enseñanza de la sociedad digital y profesor canadiense. Autor de la teoría del aprendizaje que recibe el nombre de conectivismo, ha creado innovaciones en las estrategias pedagógicas y promueve el aprendizaje en red, maximizando el uso de los recursos tecnológicos. Autor de la teoría del aprendizaje que recibe el aprendizaje que recibe el aprendizaje del aprendizaje.